Saber a dónde ir Conocer lugares padrísimos Mucha cultura Hoy estamos desde la estrella de Puebla Esta grandísima atracción Que ya es una atracción turística Y que ustedes, si no vienen a Puebla A tomarse la foto aquí Pues parece que no vinieron a Puebla En tiempos modernos Museos Arte, entretenimiento, entrevistas Y mucho más Así es el mundo de Actitud Max Con Alexander Fredericks Aquí A través de YouTube Actitud Max Luna Max Bienvenidos a la siguiente aventura Nuestro destino es Nevado de Toluca Ginantecatl Para esta aventura Se requiere ropa especial Para realizar senderismo También Se necesita llevar Actitud Max El primer punto de reunión Es en Parque Nacional de los Venados Donde aparcaremos Para dar continuidad A nuestro recorrido Hasta llegar A Pico de Águila En donde se sigue a pie Por los senderos Finalizando la aventura En la zona de lagunas Ahora si Estamos listos Estos Estos ¡Gracias por ver! 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 curvas y la estrechez del camino en algunos sectores lo pueden volver peligroso. Estos 6 kilómetros se pueden recorrer en bicicleta de montaña o cargar la bicicleta para hacer un recorrido de cerca de un kilómetro por veredas pedregosas. Pero dado que es ascenso, muchos ciclistas lo prefieren aunque al regreso bajan por el camino de 6 kilómetros. Mucho más recompensante que el trayecto en auto es la aproximación a pie desde la caseta de los venados. Consume alrededor de una hora por senderos entre el bosque hasta llegar a los farallones suroeste del volcán. Cerca de una estación repetidora de microondas. Desde donde se puede girar a la izquierda para acceder al cráter por la ruta normal para turistas. Bajar a las lagunas y subir por los arenales a la cima. A la derecha para atacar el pico del fraile, del lado y por una vertiente arenosa entre las dos cimas. 7, 8 horas aproximadamente ida y vuelta desde la estación de microondas. O enfrentarse directamente a la imponente mole de arena y piedra suelta de pico de águila. 5 horas. Estas dos últimas rutas requieren de una excelente condición física y también de estar equipado adecuadamente. Y bueno pues ya estamos aquí en la parte de las lagunas. Quiero pues obviamente mostrarles el paisaje. Ahorita esta belleza que solamente se puede ver pasando esa gran cúspide que acabamos de hacerles a ustedes parte también ahí en sus pantallas. Esta es la laguna de la luna y se caracteriza porque su agua es cristalina, es transparente, es preciosa y un reflejo precisamente del cielo como tal. En cambio a esta misma altura pero del otro lado de esta montaña se encuentra la otra laguna que es la Laguna del Sol. La cual la popularidad de su agua es un poquito más verdosa. Es un poquito con un color turquesa muy bonito. Se los vamos a estar presentando más adelante. Espero que se la estén pasando de maravilla. Recuerden que este programa se transmite todos los martes aquí a través de Facebook y YouTube. Como curiosidad, se desconoce la razón por la que en el pico del águila la caída de rayos es más frecuente que en el resto de la montaña. Pero debido a esto, y gracias a la composición vítrea de las rocas de esta cima, se encuentran allí muchas fulgoritas de color verdoso. El Nevado de Toluca, un ambiente natural que identifica a la capital mexiquense, es uno de los espacios donde propios y ajenos disfrutan de un aire fresco. Cuenta la leyenda de los hermanos que dos hermanos disputaban el poder, uno mediante la guerra y otro mediante la religión. El mayor era quien empezaba las peleas y las guerras, mientras que el menor trataba de calmar a su hermano con la religión. Los dioses, hartos de las guerras y ofrendas humanas del hermano mayor, decidieron calmarlo. Pero sin saberlo, el hermano menor se interpuso entre los dioses y su hermano, y los dioses mataron al hermano menor. Para recordarlo, los dioses se enterraron en medio del bosque, y se formó el cerro de Jocotitlán o el volcán Xocotepetl. El hermano mayor, creyéndose con el poder y olvidando a su hermano, se alzó y empezó a hacer tiranías. Pero los dioses le hicieron ir al centro del valle y lo desnudaron, le abrieron el pecho y lo dejaron que muriera poco a poco. Y el hombre se tocó el pecho y sintió su corazón, pero este empezaba a quemarse y se empezó a crear el volcán. Arrepentido, pidió perdón a los dioses y les dijo que mejor moriría y compartiría el reino con su hermano muerto. Los dioses le taparon el corazón y el volcán murió. Actitud Más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.